Edma es una empresa familiar que nació hace más de 40 años. Nació en la ribera de Navarra, que era donde empezaban a salir las primeras empresas conserveras y Edma nació para darle servicio a estas empresas. En las empresas de alimentación se empezaba a trabajar con el envase de metálico, a los años se empezaba a trabajar con el envase de cristal y en los últimos años se está imponiendo el envase flexible. Entonces nosotros lo que estamos dando es el soporte tecnológico para que estas empresas puedan trabajar estos envases. Llevamos diez años de partner con Cuca, lo que nos ha permitido ir avanzando en nuestros procesos de automatización y sobre todo en poder darle soluciones a nuestros clientes superando los retos que nos proponen por su industria de alimentación. La oficina técnica nos ha ayudado mucho en el nuevo software de aplicación de CucaSIM para poder adelantar programación y trayectorias antes de la llegada del equipo físico a Edma, lo que ha hecho reducir mucho los tiempos de la puesta en marcha y de pruebas en fábrica. Con todo ello, la elección del robot HO nos ha favorecido para el tema de la manipulación de envases flexibles, que son los que están ahora más demandados en la empresa alimentaria, en la cual nos estamos ayudando para llevar a procesos de pasteurización y esterilización. Cuando Edma nos consultó por la aplicación, no dudamos en ofrecerle la gama de productos HO, uniendo las ventajas de los dos mundos, robot industrial, automatización y la grasa alimentaria exigida por su cliente final. Los estándares de seguridad de la industria alimentaria cada vez son más exigentes. Eso nos hizo apoyarnos en la gama de robots HO junto con Edma para poder cumplir los requisitos que nos presenta a día de hoy la industria alimentaria de bebidas. La principal ventaja de la utilización de la gama HO es que permite al usuario final mantener una lubricación H1 certificada en todo su proceso productivo, siendo esta gama de robot el elemento ideal para la industria alimentaria. Industrial Intelligence .